En un baile que yo estuve, me he encontrado una reunión Hablándome un nuevo idioma que no es chino, ni francés, ni español, ni motilón En un baile que yo estuve, me he encontrado una reunión Hablándome un nuevo idioma que no es chino, ni francés, ni español, ni motilón Jerry Jerry, Mokiponky, Jamusino en Revecino En la hijada y el padrino que querían bailar el twist Jerry Jerry, Mokiponky, Jamusino en Revecino En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist Jerry Jerry, Mokiponky, Jamusino en Revecino En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist En la hijada y el padrino que querían bailar el twist